No puedes renunciar. Te dimos un depósito. Cierto. Está bien. Yo no renuncio. Gracias. ¡Entro en huelga! No hablarás en serio. Hablo muy en serio. Papá fue a huelga por lo que creía. Pero papá luchó por mejores salarios y condiciones de trabajo, no para poder casarse con un miembro de su mismo sexo. ¿Harás un plantón? Sí. Ejercito mi derecho a la libertad de pensamiento y mis piernas, ya que hoy no voy a poder ir al gimnasio. Shell, escucha, yo... ¿Toda esta rutina de norma gay no cambiará la decisión del gobernador? No, pero tal vez cambie la opinión de alguien. ¿Esto es para convencer a la población de madres gay de Maine? ¡Toque la bocina si apoya el matrimonio gay! ¡Toque si apoya el matrimonio gay! ¡Ese es el dedo de la opresión, señora! No puedo creer que me hagas esto. Tú me lo hiciste primero. Sí. Oye, Ben, qué buen trabajo. Nuestra posición está obteniendo una buena respuesta. En su mayoría. Incluso tuve respuesta de la Casa Blanca. El presidente y la primera dama irán para ayudarme en la campaña. Y se van a quedar a la boda. ¡Por Dios, es increíble! ¿De qué hablas? ¿Es el gobernador? Pásamelo. ¿Está Shell contigo? Pásamelo. Quiero darle la noticia. Sí, entiendo, pero ahora está muy ocupado. Realmente lo siento, gobernador. No, pero se lo diré. Lo siento. Adiós. Hola. Ben. ¿Sabes qué? Puedes colgarme, pero no me silenciarás. Shell. ¡Apoyen el matrimonio gay! El presidente de los Estados Unidos vendrá a esta boda. ¿El presidente? Será la noche más importante de tu carrera. Olvida la pancarta de huelga. Esto lo cambia todo. Tendré que replantear todos los asientos y... El menú, claro. El menú es... Un minuto. Veo que intentas. Si renuncio, los malos, o sea, tú, ganan. Muy astuto. Buen intento. Buen intento. No estás pensando claramente. Estuviste bebiendo. Tienes que creerme. Tú también estuviste bebiendo. ¿En quién confías, sobrio? ¿Qué opinas de... de... Ted? La fiscalía no objeta la petición de defensa para continuar, señoría. Muy bien. Continuaremos el miércoles a las nueve de la mañana. Hola. Iba a llamarte. ¿Vamos a cenar? ¿Por qué no? ¿Qué? Shell, ¿acaso te volviste loco? Toquen la bocina, se apoyan en el matrimonio gay. ¡Qué bueno que viniste. No escucha razones. Sí, las escucha, pero no quiere escucharte a ti. Puedes irte. Todo estará bien. Gracias. ¿Ahora apoyas a los malos? Él no es malo. Shell, entiendo lo que sientes. ¿Pero qué te pasa? No eres político. Ni siquiera ves las noticias. Anderson Cooper no cuenta. No hace falta verlas para saber que el gobernador se equivoca. ¿Y por qué no te unes a un grupo político gay que deben estar protestando en la capital? Aquí solamente vas a hacer el ridículo. ¿Por qué no te unes? Así no estaré solo. Pues porque resulta que yo soy un fiscal a quien le gusta su trabajo. Esto no va a gustarle al gobernador. Shell, yo te amo, pero no puedo hacerlo. Sí, bien. Hagamos lo que creamos correcto. ¡Apoye mi derecho constitucional a casarme! ¡Apoye mi derecho a casarme! ¡Apoye mi derecho constitucional a casarme! ¡Apoye mi derecho al matrimonio gay! ¿Alguien por el matrimonio gay? Al menos Rosa Parks se sentaba. ¡Oiga! ¿Apoya el matrimonio gay? ¡Claro que no! Estoy aquí porque un tal Ted ordenó pizza y cerveza. Ah, gracias. Lo tengo, gracias. Ay, cariño, me encanta que te mantengas en forma, pero ¿no crees que te esfuerzas demasiado? Ah, no es por ti. Es por el presidente. Si no seré el hombre más importante en mi boda, tendré el mejor abdomen. Para usar otros medios de transporte, el gobernador Welling anunció en una conferencia de prensa hoy que está a favor de una enmienda para prohibir el matrimonio gay. Esto lo coloca a él y a su oponente, el senador Brighton, en la misma postura sobre el asunto, transformándolo en un... Déjame decirte algo antes de que te enfades. ¡Ya es tarde! ¿Cómo pudo mi padre hacer algo así? Porque aunque él apoya los derechos de los gays, cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Qué dijo cuando trataste de convencerlo de lo contrario? Gracias, Ben. Estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es posible que estés de acuerdo? ¡Tu propio hermano es gay! No me lo recuerdes. ¿Qué significa? ¿Ben te avergüenzas de que Shell sea gay? No... Bueno, tal vez un poco. De cierto modo, él también se avergüenza. ¡Eso no es cierto! ¡Él se acepta como es! ¡Siempre usa un bolso de marca! Frente a nuestros padres, no lo hace. Ese es un gato que no desea sacar de ese bolso. Sea de marca o no. ¿Y qué dijo cuando supo esto? No voy a mentirte. Se alteró un poco. ¡Ay, voy a llamarle! No, no, no. Por favor, no lo hagas. Tal vez ya habrá olvidado el asunto. Además, él y Ted deben estar durmiendo. Si llamas, podrías interrumpir... ...cosas. ¿Cosas? Es sexo, Ben. No puedes ni decirlo. ¡Sexo! Puedo decirlo. Sí, solo me es... más fácil si es sobre un hombre y una mujer. Sobre todo si la mujer se ve muy sexy en su camisón rosa. Tú y tu hermano tienen más cosas en común de lo que crees. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ninguno tendrá sexo con una mujer esta noche. Sí, 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 sí. ¿Estás demente? ¿Estás demente? La guerra de las bodas No, 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 no